Radio Nova presenta el Super Megatonazo por el Día del Trabajador Este miércoles primero, primero de mayo Reque sentirá toda la fuerza de la orquesta sensación del momento En la granja de Reque llega la orquesta jueri del momento Sin pensar disfrutaste mi alma La única, la única tropical de Sechura Me voy, no quiero ser La única tropical de Sechura Con toda su descarga de éxito No quiero volver a llorar, quiero que sea La única tropical de Sechura Conquistará Reque este miércoles primero En la granja de Reque Desde las 9 de la noche ¡Te esperamos!